En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno creo Procultades, brisao Entre gritos y pititos, los españolitos Dos enormes bajitos hacemos por una vez Algo a una vez Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Tengo minutos antes de lo bueno y malo Tengo minutos antes de la cuenta atrás 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 La luna y las sextas, la dos, y así, el cien, el estrés. Y decimos adiós, y pedimos adiós, que en el año que viene, a ver si un millón y yo pueden. Cerdos, la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el al, y tan de alfombra están. Cerdos, la puerta del sol, como el año que viene, a ver si un millón y las uvas y el alfombra están. Cerdos, la puerta del sol. Cerdos, la puerta del sol.